En este video veremos que son los campos y las propiedades. Empezamos con los campos. Un campo simplemente es una variable declarada a nivel de clase, es decir, dentro del cuerpo de una clase. Fíjate que no está declarada dentro de un método ni nada por el estilo. No, está dentro de la clase. Entonces, vemos que simplemente podemos asignarle y tomar su valor. En nuestro caso, dentro de la clase, porque está definida como private. Por ejemplo, aquí yo vía el constructor, le inyecto este valor a esta variable. Esto me permite tener la certeza de que nunca alguien desde fuera de la clase va a poder acceder a esa lista de valores. Como pueden ver, yo no puedo hacer nada con ella porque es privado. Si fuese público, la historia fuese otra. Pero por razones de diseño, queremos que sea privado. ¿Cómo podemos, si quisiéramos darle acceso a las personas a que por lo menos lean esta variable? Pero sin que la puedan escribir. Porque si yo la pongo pública, miren este problema. Si yo la pongo pública, entonces yo voy a poder asignarle otra lista. Y a lo mejor yo no quiero eso. Yo no quiero que la gente medite el vector. Yo quiero que una vez tú creaste un vector con unos valores, ese vector se mantenga con esos valores. Entonces, algo que podemos hacer es utilizar propiedades. Vamos a poner esto private de nuevo. Y vamos a escribir una propiedad. Hay un truco para escribir propiedades de manera rápida, que es escribir prop y presionar la tecla tap dos veces. Entonces, yo quiero que mi propiedad sea de tip devuelva una lista de enteros. Una propiedad no es más que un método especial que devuelve y asigna un valor de una variable, ya sea de un campo, de lo que sea. En este caso tenemos esta notación especial que C-Sharp por debajo, digamos, por detrás de cámaras, nos creará un campo especial el cual le asignará los valores a esta variable. ¿Cómo así? Simplificando un poco, vemos que tenemos acceso a valores y podemos de nuevo asignarle el valor que querramos. Pero a lo mejor yo no quiero eso. Yo quiero que solamente se le pueda obtener un valor. Entonces, yo le quito el get, perdón, yo le quito el set y dejo el get. Entonces, yo quiero que devuelva. Vamos a ponerlo más bonito y así está. Fíjate, antes había un get y un set. Get significa obtener, set significa asignar. Yo quité el set porque yo no quiero que a esta variable se le asigne ningún valor. Entonces, lo que yo hice fue simplemente quitar el set y dejar el get y aclarar que el get me va a retornar, debe retornar, lo dije implícitamente, que me debe retornar el valor de esta variable. Así que, esta variable es privada para su escritura. Es decir, desde afuera de la clase vector yo no puedo asignarle un valor. Sin embargo, desde fuera de la clase vector yo sí puedo leer su valor. Yo no puedo escribirlo. Más sin embargo, si yo quiero, yo puedo, por ejemplo, escribirlo en consola. ¿Cómo era de esperarse? Claro, esto quizás no era lo que tú esperabas porque a lo mejor tú pensabas que ibas a ver el 1 y el 2, pero lo que importa es ver que podemos vía las propiedades, esto se llama propiedad, vía las propiedades podemos hacer que la obtención o lectura de un campo de nuestra clase siga, digamos, una serie de reglas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Bueno, a lo mejor yo quisiera, solo, esto es a modo de ejemplo, supongamos que yo quiero otra propiedad, yo quiero una propiedad que me dé la dimensión. No lo hago un campo porque la dimensión, si recuerdas de tus clases de matemáticas, es simplemente el número de componentes que tiene el vector. En nuestro caso sería el número de valores que tiene nuestra variable, que por cierto, vamos a cambiarle el nombre. Yo de ejemplo le puse valores, pero yo quiero que se llame componentes. Aquí también, para hacer ese cambio de nombre, prescindamos control R, R, y decimos componentes, componentes del vector. Entonces, así está más bonito, aquí también hacemos lo mismo, ahora está más matemáticamente correcto, vamos a hacer otra propiedad, escribimos prop, doble tap, int, dimensión. Yo no quiero asignarle la dimensión, por diseño, yo no quiero esto, yo simplemente quiero retornar, return, componentes, count. Entonces, con eso, yo estoy devolviendo el número de componentes, perdón, el número de elementos que tiene esta lista. Esta variable, en sí, es como si no existiera. Lo único que cuando yo pida la dimensión, y vamos a verlo aquí, del vector 2, él internamente, lo que va a hacer es, tomar este vector, o tomar esta lista, mejor dicho, y contar el número de elementos de dicha lista. Como pueden ver, tenemos el número 2 aquí. ¿Qué es lo importante de eso? Que quiero que entiendas, es que, el cliente de la clase, es decir, yo que la estoy utilizando aquí, a mí se me llama, el cliente de la clase, porque yo la estoy utilizando. Yo como cliente de la clase, no tengo que, preocuparme por cómo, la clase vector, obtiene su dimensión. Es decir, para el cliente de la clase, es transparente, es, bueno, mejor dicho, invisible, cómo se obtiene la dimensión. El cliente de la clase, no debería tener, que preocuparse, por ese detalle. Todo esto, lo debe hacer la clase. Y esto lo hicimos, vía, la propiedad dimensión. Por último, ya a modo de ejemplo, para, completar, vamos a decir, que, queremos, ya para hacer el ejemplo completo, queremos, ponerle un nombre al vector. Es importante, también, completar los ejemplos. Vamos a ponerle, a la clase nombre, y vamos a ponerle, vector1. Entonces, como pueden ver, yo tengo esta propiedad, que tiene su get y su set. Esta nomenclatura, esta sintaxis especial, me permite definir, una variable, implícitamente, que es la cual, C Sharp, va a utilizar, para, agregarle, y obtener, su valor. De la cual, va a agregar, y obtenerle un valor. Al no, a la variable nombre, que está implícitamente definida, le estamos poniendo, el valor, vector1, y este mismo valor, yo puedo leerlo, cuando yo quiera, sin problemas. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, lo importante de las, de las propiedades, es que te permiten, mucha flexibilidad, porque por ejemplo, si yo quisiera ahora, que solamente, solamente poder asignar, este valor, desde adentro de la clase, yo puedo poner, private set. Y ahora, como pueden ver, ya yo no puedo hacer esto aquí, sino que tendría que mover esto, vamos a moverlo, por ejemplo, el constructor, como es, tiene un private set, quiere decir, que yo aquí, puedo decir, ok, vamos a ponerle vector1, porque sí. yo aquí, Gracias.